Siap! Hoy aquí David con todos vosotros un capitulo... venga, venga, remate, remate y fallo, os topa Conejo El nuevo capitulo de Terraria 1.2 y estoy con Kibuzo en el mapa de los idiomas nuevos Y si, ha venido Kibuzo! Confetti! Confetti para todos! Yes! Perfecto Tómalo en nada Y... bueno, pues vamos a buscar el bioma carmesis Kaquita de una vez Conejo Cabrón, hay que darle un tiro Los conejos son míos siempre, no puedes llevarte ninguno Ya Hice unas cuantas cosas, bueno, como el gancho este Tenía zafiros para hacerme la zoom Ay, no deja el rosita Ya que lleva una tía Ni... Tu lo elegiste El hecho es que llevas la armadura rosa No, es morada y negra Rosa 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 es tu gancho Mira que armadura más gay Te pareces a Taric Te pareces a Taric, tío, eres Taric Por tanto, si que hay de las dos maneras, así que me llevo Tú cállate que pareces un moco con patas Soy Stark Tienes más pintas de real Au Bien Tú solo A la búsqueda de los cofres salvajes Tengo una pistola de vengalas y yo disparando con el mosquete ¿De dónde coño salió esa bobosa, tío? ¿Por qué coño estamos en un bioma de nieve de repente? Y solo hemos bajado hacia abajo Ahí te quedas Me echo de menos los conejos Pasar 5 minutos sin ellos es... Es... Insufrible, ¿no? Si Insufrible O sufrible Confetti Insusasarcible Nooo No vale, cállate Lo dices tú Si, pero mira con la vida que te has quedado tú Pero es que yo soy OP Es que tú hubieses guardado los cristales de vida, pero... Es que siendo uno... Como que me iban a hacer bastante falta Ahí... Yo le he usado 18 Pero... Bueno, no 18, no 9 No vale Tengo cuchillas ninja Cuchillas ninja No valen para nada, pero... Tengo cuchillas ninja Me he dado cuenta de que... Biomas de nieve... Hay 200.000 Hay uno o dos por el mundo Es como cuando en minecraft Hacen un bioma nuevo Que lo encuentras por todos lados O es un bioma de un mob que también lo encuentras por todos lados Siempre que hay bioma nuevo Te aparece... Hasta en la sopa En el spawn... Vas a spawnear el bioma nuevo sí o sí Y si hay 5 biomas nuevos Spawneas en un punto en el que están los 5 Cada uno en una dirección Exacto Y lo peor de todo es que esos biomas no valen para nada También Es como cuando sacaron el de la jungla Había quien tira cojones de estar en la jungla Así fue como convertir en un mono Yo a mi... Yo empecé en la jungla Mi primera casa fue en la jungla Mi primera casa fue en la nieve Ahí es justo en el mejor sitio de todos A mi la nieve me gusta ¿Por qué estamos bajando? No lo sé No lo sé No lo sé Cosa tuya Vámonos Echa de menos el gancho doble Yo también Tengo una vagina agrapada Ajá ¿Tú qué te crees? Jugador de World Warcraft Soy una vagina gigante Y me voy a comer a tu familia No porque mi vagina no es gigante Es chiquitita No tengo una barriga No, no, si yo digo que tú eres una vagina gigante No que tengas una vagina Ah, también Soy mi vagina gigante Me voy a comer a tu familia ¿Por qué llueve en menganas? ¿Por qué llueve confeti? Oye, ¿y la pelota? La tengo yo Ah Ya me había acojonado Digo, me tuve que ir a finales del mundo Hasta la playa del final Para encontrarme una Y vamos a ir la perdiendo Y un cojo El tiempo de hoy está muy loco Nieva, llueve, cae confeti, caen bengalas Es que será lo próximo Un conejo debajo del agua Lo peor todo es que es el mío Intentar matarlo encima Es que es como debajo del agua No se ven bien los colores Joder, mira que la fácil el tiro, eh Los siglos se han encontrado un pingüino Y no nos vamos a encontrar ninguno No me extrañas Han venido de nosotros Pingüino Otro desierto Otro desierto, venga Estoy hasta las pelotas de los desiertos En el otro mundo hay 6 desiertos Tienes arena, está en los cojones Arena y cactus Que tenía 500 de cactus 490 luchas 490 luchas Ah, por qué Le ha dado un freeze-eo ahí Como que no quiere la cosa Total, si seguías caminando Por qué corre más que tú No, es que me había dado un freeze-eo Me había quedado quieto Que lagazo te acabo de pegar Te acabo de ver como te has tirado hacia la arena Que empieces seguidas O sea, como si te echaras pa'lante Te volviera 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 pa'lante No sé si Oh, vio a manuevo Vio a manuevo Vio a manuevo Vio a manuevo Vamos a ver Que hacemos con esta mierda Que quiero conseguir a manuevo ¿Lol? Llegas LOL Porque ya lo viste ¿Ya lo vi? No te acuerdas Que salió el boss ese raro ¿De verdad? Del cual usaste tú el espejo Te dejaste todo tirado Me agarre y coño me duele Pero que me cuentas de este tío Del cara monstruo O del monstruo de la cara No me digas que no porque me has preguntado Face monster Face monster ¿Por qué os vais todos a una cueva sin mi? ¿Por qué estás en la cueva de al lado? O no ¿Dónde estás tú? Yo he bajado la primera cueva que me he encontrado Estoy en la entrada de la cueva de al lado O vete para acá Aquí hay el taller de estos que con un martillazo Me quita 130 Sí Vale, tengo 46 bombas Lo suficiente para poder picar alguna caca de esas O para no picar nada y morirme Que también es posible Eso me pasa por no ponerme mi paraguas Venga, a pasar toda la nieve y todo No sé Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Esto de tener paraguas Sabía que ibas a bajar con el paraguas También podría haber puesto una cuerda Pero hay un cofre En el cual no hay una mierda No se tu pero yo sigo queriendo mi pico, yo tambien quiero ese pico ahora mismo, coño Me ataca una especie de gusano extraño pero que es raro Era un gusano con forma de gusano pero que no era un gusano porque realmente era un gusano Tu me entendias Pues no Por el modo que estoy en una fortaleza de nieve Yo doy un salto todo guay Acabo de descubrir que las corrientes de agua que caen hacia abajo son difíciles Pachin, pachin, pachin La venga la molan y solo cuestan 8 cobre En plan de iluminación gratis Uy que hachazo lo acabo de dar a un slime de hielo Yo sigo esperando de mi fortaleza La estilleta, la estilleta La estilleta La estilleta La estilleta La estilleta ¿Crees que podríamos con el cerebelillo ese? ¿Que? Que si crees que podríamos con el cerebelillo Pun, no se Yo digo bueno Está complicado la cosa yo creo Tengo aquí tres arañas y un muestro Dicen que mas o menos se ve el nivel del devorabundo Ahora mismo el devorabundo nos reventaría Pero es que yo creo que es mas fácil Ejem 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 Coño Vale Te ha salido un muestro a lo que atraviesa paredes, ¿no? No, una araña ha entrado en mi fortaleza, no se como No No Pero que es una fortaleza de esas de Te pones en un sitio y te rodeas todo de De nieve Pues claro La verdad que te complicaste mucho la vida, ¿no? Y ademas como soy chachi me he hecho aperturas para disparar y matar Disparar, claro Combinacion entre disparar y matar Combinacion entre disparar y matar No Porque no por nada soy el mejor arquero de Terraria Y dale Pues soy el mejor arquero de Terraria, ¿podrías salir de ahí y estar en un cable? No Y no, pero podría salir y estar en un cable por cuestión No Pues que te ayude tu puta madre a la cotolalla A ver, ¿dónde está usted? A ver, espera, a ver, siguiendo No se vuelve mi fortaleza No puedo volver mi fortaleza No No Hala ¿Sabes qué? ¿Qué? Me llamo Ameripop Yuhuuu Puedo salir pero no puedo volver a entrar muy rando Anda Y ya me cuentas de eso todo ahí abajo Esta arena sin entrar que llegáramos Creo que tú me apartarías Nada Nada Te has llevado mis bombas Si Te vuelve veraz A ti Ah, 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 caca, caca Caca Yandertaker Nos va a comer el puto rango Es para ti ha salido un poco caca pero aquí voy a poner la bomba toma y toma oh, de undertaque, de undertaque, tengo un de undertaque os voy a reventar con mi undertaque ok niño mira, ok armado la bossa y el jerox espera tío, todas las bombas salen mal o que? si, salen mal que rico, muero, 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 muero es que han salido crías con razones la mamá le acaban de dar un tenedor lol derrote fuck, es una lanza po guapa bueno, es la lanza que ya he visto la que te enseñe esta atacando algo derrote fuck que lo sé que lo sé que lo sé no está mal, se lo tengo niña no está mal, se lo tengo niña no está mal, se lo tengo niña es una mascha del boss no lo he encontrado juntas no lo he encontrado juntas oye, espérate que estoy de camino eso te iba a decir voy a ir abriendo el sitio este ya te voy conejo todo tomate He hecho de menos tener 10.899.999 de vida. Clavaos, ¿no? Sí. Estrella fugaz. ¿Sabes a quién he hecho de menos también? ¿A quién? A Marius. ¿A Marius? He pensado que ibas a girar a Ramón. Hombre, también puedo echar de menos a Ramón. Pero con seriedad, ¿eh? Ramón. ¿Lo que he dicho? Ramón. A eso de decirlo... No, no, Ramón. Con ganas, con infe. Saliéndote de dentro, vamos. Hay que decirlo incluso con una voz grave. No puede ser una voz que baje del tono que sea. El más grave que puedas poner. Rabón. El más grave que puedas poner. A ver... Coño, ¿cómo es coño si yo no me voy a programar este? Joder. No vale usar programas. Pero no me acuerdo como que se paga. Si hubiese quedado tu guapo, si hubiese acordado. Pero como no me acordaba. Yo tenía uno con el que me hice pasar por chica por Skype. Ya, el Golem Voice Master, dices tú, seguro. Y Colo. ¿En serio? Sí. ¿Y para qué te hiciste tú pasar por ti? ¿Te gustan los penes? Es lo típico de los juegos de... Quiero cosas, pero me da pereza conseguirlas por mí mismo. Ah, o sea, que era por el Movinobi, ¿no? Sí. ¿Qué te crees? ¿Que yo conseguía cosas porque sí? ¿Sólo con tetas en un personaje virtual? ¡Oh! Las tetas en el personaje virtual no solo sirven para eso. O sea... No son... Te estás liando tú solo. Sí, lo sé. Las tetas en el personaje virtual no son suficientes para conseguir cosas. También tenías que tenernos a la realidad, ¿no? Sí. ¿En serio nunca te dio vergüenza? No. ¿Y nunca te sentiste mal? No. ¿Y nunca te sentiste la polla por haber hecho que volara? Sí. Lo he hecho... Lo probé primero con Dani. Y me dijo, si cuela me descojono. Estuvo aguantándose la risa. Me trato. Es un cabrón. Y yo estaba igual, descojolándome. Descojolándome por dentro. No podía. Dios mío, ¿cómo he podido colar esto? Lo peor no era cómo he podido colar eso. Lo peor era... ¡Hostia! Que el invoca sin querer. Lo peor es cómo puedes hacer por invocarlo sin querer. Tirando... 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 Una bomba y pensando que no se iba a destruir. Y ha caído un... Hay un mío, la que me está cayendo en la cabeza. Demasiados ojazos. ¡Déjenme! Ha caído un... A ver... Pensaba que la bomba no era rowsio. No lo iba a hacer aparecer Pero sabes que? Puedo invocar No es de sangre Sé que te mola Lo que yo no sé es porque estaba pasando tanto en llegar Lo que yo no sé es porque estaba pasando tanto en llegar Ufff, si viene el otro que tengo por aquí Es porque no lo esquivas Yo lo veo mucho En plan de pero es dinero Exacto Si, que tú estabas pensando y que tú estabas diciendo ¡MASACRE! ¡MASACRE! ¡Me he quedado trinta a ver! También La nubecita está mola más ¿Eh? Que la nubecita está mola más La dejas aquí y ya Que pase quien quiera Ya estoy en el desierto Estoy pasando la nube ya Nada, ¿una fortaleza de nieve? Nada, estoy tirando Más que nada porque hay un montón de oro que no me gustaría perder Porque yo si el listo que va y no lo deja allí Y dos de oro ahora mismo son dos de oro Y dos de oro ahora mismo son dos de oro Anda, 65 monedas de cobre Una dios No se me ha quedado en el desierto No se me ha quedado en el desierto Un desierto Y es que la nubecita está de oro No se ha quedado en el desierto No se me ha quedado en el desierto De mana a cristal Pero para tener mana necesito hechizos ¿Dónde están mis hechizos? Este hechizo no puede venir que te cagas para matar al bicho De hecho me lo cargué solo con este hechizo la última vez Bueno y conmigo disparando ¿Contigo qué si no tengo tiempo de llegar? Tengo un cristalete de mana para ti Tengo un cristalete de mana para ti Tengo 160 de mana ya Pues me ha caído un meterito en la cabeza Un meterito en una estrella caída Este estrella caída que cae Ya estoy en el idioma carmesí Si lo estamos diciendo bien No, he dicho clare sí Primero había dicho ya estoy en el idioma carmesí Y te habías liado y has empezado a decirlo No, he dicho ya estoy en el idioma carmesí Por eso me he liado no me ha escuchado No me ha escuchado bien No soy muy fan de escucharte Ni yo tampoco Ni a ti No es que escuchas a alguien Ya ves tú Para la cantidad de NPCs que tenemos Que se carga la guía Si son felices Aunque bueno no me vendría mal conseguir el arpón Acabo de desintegrar a un zombie Lol Cuando es de día Si golpeas a un zombie se desintegra Lol Acabo de ver spawnear un buitre en mi cara Que se lleva un... Lol Un lechicero Están aquí Esperan hijo de puta ¡Osté el cugadube! Y sé cómo usarla Te voy y fallo Es que es tonto O sea No he visto tío más tonto en mi vida Lol O sea Eso era el ejército ¿no? Yo no me fiaría de... ¿Dónde ha llegado? Ha dicho el este El este con la izquierda o la derecha Pues no tengo idea Aquí no queda muy claro ¿sabes? Nada Si estarán En el spawn Vamos a meternos al agujero ese Que se carguen aquí a la vez que quieran ¿Y este tío? ¿Pero de qué vas? Joder No quiero tirar uno de este ¿Pero de qué vas?